Música Baby solo dame lo que quiero, quiero Dame tu boquita de caramelo Baby solo dame lo que quiero, quiero Dame un rostico, dame un momento Baby solo dame lo que quiero, quiero Algo que no sea pasajero Baby solo dame lo que quiero, quiero Dame un rostico, dame un rostico Dame la razón si me das la razón Déjame robo tu corazón Ay dame tu calor Y me voy contigo hasta que Salga el sol Ay dime lo que quieras Si lo hacemos a tu manera Ay dame la razón nena Me robo tu corazón Tu corazón Me robo tu corazón Baby solo dame lo que quiero, quiero Dame tu boquita de caramelo Baby solo dame lo que quiero, quiero Dame un rostico, dame un momento Baby solo dame lo que quiero, quiero Dame un rostico, dame un rostico Dame un rostico, dame un rostico Dame la razón si me das la razón Me robo tu corazón Ay dame tu calor Y me voy contigo hasta que salga el sol Ay dime lo que quieras Y lo hacemos a tu manera Ay dame la razón nena Me robo tu corazón Me robo tu corazón Tu corazón Me roba 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 tu corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video